El presidente de la Junta Central Electoral mostró preocupación por las actividades proselitistas que realizan los distintos candidatos violando el distanciamiento social, el protocolo sanitario. Advierte que ya los hospitales están abarrotados de pacientes con COVID-19. Ana Candelario trabajó el tema y nos cuenta más. Julio César Castaño Guzmán se mostró indignado por el irrespeto a las medidas de distanciamiento y al uso de mascarilla en las actividades que realizan los candidatos de los diferentes partidos, lo que a su entender podría ser un detonante para un rebrote de casos. Exhorto a los partidos políticos, a los candidatos presidenciales, a los candidatos a senador y las diputaciones que mantengan el uso de mascarilla y los distanciamientos en las actividades políticas. Es la única manera de preservar en esta jornada electoral la salud del pueblo dominicano. Aseguró que tiene informaciones confirmadas de centros asistenciales que han llegado a su máxima expresión. Acabo de enterar que ya hay centros hospitalarios que están completamente llenos, que están llenos. Vale decir el caso del hospital de la Policía Nacional y del hospital Ramón de Lara, están llenos. Advierte que de seguir incurriendo en las violaciones sanitarias se podrían registrar graves consecuencias. El presidente del organismo electoral habló luego del lanzamiento de los talleres de capacitación para unos 64 mil policías y militares que serán los responsables de garantizar la seguridad de los votantes y de hacer cumplir el protocolo sanitario. Este proceso electoral será especial, pero nosotros como fuerza de seguridad y de protección tenemos varios propósitos. La capacitación se hará en tres etapas y participarán 1.040 facilitadores en 26 recintos. Ana Candelario, Noticias Telemicro.